Harold Pedraza Fotografía Un cordial saludo para toda la comunidad sorda en Colombia Mucho gusto, me presento, mi nombre es Harold, mi seña es esta y soy un fotógrafo profesional, uso la herramienta que ven acá Si ustedes necesitan un fotógrafo y la comunicación con las personas oyentes es difícil Comuníquese conmigo, que soy una persona sordo y uso lengua de señas colombiana ¿Qué clase de fotos hago? ¿Se puede con modelos? Claro que sí, con diversidad de modelos Miren estos ejemplos Si ven, con diversidad de modelos, también para matrimonios, para mascotas, para parejas, al aire libre, diferentes fotografías Si están interesados, pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto los atenderé Hasta luego Harold Pedraza Fotografía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!